Estos han sido los datos del tiempo. Muchísimas gracias. Y usted continúe muy bien informado con Telepaís Meridiano. De la mano de Nivea San, la marca número uno del mundo en protección solar. Presentó Datos del Tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Deudores de impuestos. El servicio de recaudaciones publicó la lista de personas que deben apersonarse a sus oficinas para regularizar su situación y evitar el congelamiento de sus cuentas. Ultimátum a la gobernación. El presidente de Amde Cruz advierte con bloqueos desde el martes si no se desembolsan las regalías adeudadas. Referéndose el domingo. El material electoral ya ha sido enviado a los seis municipios donde votarán por sus cartas orgánicas y autonomía. Protestas por el agua. En Cochabamba la gente bloqueó calles y avenidas exigiendo continuidad en el servicio. Fueron gasificados por la policía. Minga en la universidad. Más de 500 personas destruyeron los criaderos de mosquitos en el campus donde el índice de infestación larvaria era alto. Intento de feminicidio. Un hombre fue puesto ante un juez por haber abusado y encerrado a su expareja por más de dos días. Gasodrón. En una audiencia el Ministerio Público pedirá que se le revoquen las medidas sustitutivas al dueño de la empresa que vendió el centro de monitoreo a la alcaldía. Operativos de Interpol. Diez ciudadanos africanos fueron detenidos por no contar con el sello de ingreso al país. La policía investiga sus antecedentes. Piden ayuda internacional. Cientos de venezolanos salieron a las calles a protestar con sus recetas en mano ante la escasez de medicamentos en su país. Deportes. Y el domingo en el Ramón Aguilera Costas el equipo de Oriente Petrolero jugará frente a Bolívar el primero con el tercero. Oscar Rivera en el carril derecho de la defensa. En el medio campo Antonio Melgar en la creación. Ricardo Román que retorna a la titularidad en contención. Y Carmelo Algarañás en ofensiva. Son las cuatro caras nuevas que presentará Oriente Petrolero para recibir el domingo a Bolívar. Son los equipos muy difíciles.